Vaya amor, ay amor, ay amor Si supieras que grande es mi dolor Vaya amor, ay amor, ay amor Si tú te vas, no, no sobreviviré Vaya amor, ay amor, ay amor Si tú te vas, no, no sobreviviré Y con toda la combinación del sabor A con el cumbia Vaya amor, si tú te vas Vaya amor, ay amor, ay amor Vaya amor, ay amor, ay amor Vaya amor, ay amor, ay amor